Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en HP Colombia con un invitado muy especial. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace aquí. Hola a todos, qué tal amigos de TechCetera y a toda la audiencia. Mi nombre es Mateo Figueroa, soy el gerente de HP Inc. para Colombia. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno Mateo, antes de empezar a grabar estábamos hablando de la impresión 3D que ya hemos llegado a un punto hasta imprimir metales. ¿Cómo es eso? Y me gustaría empezar por contar un poco la historia de HP en este proceso. HP es una compañía que lleva varias décadas experimentando con fluidos. La impresión de tinta al final es el resultado de un desarrollo tecnológico muy sofisticado donde cada punto y cada gota tiene un papel y tiene una localización dentro de una hoja de papel y esto toma mucha tecnología, mucho tiempo, mucho desarrollo. Con el tiempo lo que vio la compañía es que esta propiedad intelectual, esta facilidad la podía convertir en una ventaja tecnológica de muchísima consideración para temas de impresión en 3D. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la tecnología de dos dimensiones, en píxeles, como la conocemos, y la convertimos en voxeles, que es la capacidad de imprimir de la misma manera, pero en tres dimensiones. Y lo que vemos nosotros es que la tecnología de impresión en 3D es la superposición de capas, una detrás de la otra, donde en cada capa hay un lúmenos muy controlado y limitado de voxeles que se van superponiendo uno encima del otro y donde se genera el sólido en total. ¿Qué trae esta tecnología y cuál es la propuesta de valor de HP en este mercado? Y es que mediante esta aplicación, mediante este manejo, lo que logramos hacer es sólidos que son mucho más confiables porque la precisión es realmente muy, muy chica, de altísima precisión, sólidos que son mucho más rápidos de producir que en el caso de Revolución Industrial, que es el contexto que estábamos hablando anteriormente, tiene una importancia muy alta y la posibilidad de hacerlos de manera mucho más barata. Entonces, cuando uno combina lo que ha pasado históricamente y el desarrollo tecnológico que tenemos en este punto, la propuesta de valor nuestra es muy grande. Nosotros empezamos haciendo esto con polímeros y hoy en día tenemos una plataforma abierta desde el punto de vista de polímeros donde se van generando una gran cantidad de plásticos donde hay una oportunidad, digamos, de hacer una diferencia importante desde los plásticos y durante este año hemos venido anunciando la posibilidad de hacerlo en metal. ¿Cuál es la visión nuestra? Realmente ser la punta de lanza en lo que llamamos nosotros la Cuarta Revolución Industrial donde el impacto a nivel manufactura va a ser gigantesco y las consecuencias de tener impresión 3D combinado con toda la parte de analítica que ya tienen las empresas, con toda la parte de inteligencia artificial y con todo el proceso productivo en un mismo, digamos, ecosistema, va a ser una revolución desde la manufactura y esto pues tenemos toda la intención de ser una parte importante en esta revolución. Ok, Mateo, ahorita vemos que efectivamente el proceso se está dando en lugares donde, por ejemplo, no hay acceso a materiales como la estación espacial y demás, pero todo el mundo se pregunta ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los materiales soportados? Y sobre todo, ¿cuáles son los tiempos? Porque al adicionar capas, al hacer manufactura adictiva, eso suele tomar un buen tiempo, ¿no? Sí, a ver, con polímeros hay una muy buena cantidad de materiales que se pueden, digamos, derivar, la combinación de los polímeros lleva a tener un pareto muy importante desde el punto de vista de manufactura productiva. Si a eso le añadimos la capa de metales que es algo que está en proceso, pues tenemos una gran cantidad de materiales o de combinaciones de material que se pueden dar. El tema de fondo es que lo que hay debajo de esta oportunidad es un cambio en los procesos productivos desde el inicio y es una revolución industrial completa que tomará algún tiempo, pero donde las consecuencias son gigantescas. Porque lo que planteamos nosotros es la democratización de la producción a través de la impresión en 3D, por supuesto acompañado de los otros 3 o 4 pilares de la revolución industrial y lo que termina ocurriendo es los repuestos, por ejemplo. Hoy en día es una necesidad que tiene cualquier compañía desde el punto de vista de mantenerse activa y productiva y ya no vamos a tener la necesidad de tener inventario de repuestos, si no es algo que se puede imprimir. Un ejemplo muy tradicional en estos momentos, en la industria aeronáutica no hay nada más costoso que el activo no produciendo. En el caso de esta industria, cuando el avión está parado uno produce y el avión generalmente se para porque hay que hacer un proceso de mantenimiento o porque hay una falla o un daño en una parte. Ese proceso de cambio toma muchísimo tiempo y muchísimo dinero. ¿Hacia dónde vamos? A que eso se va a hacer primero con mucha inteligencia artificial donde el mismo avión va a detectar cuál es el elemento que va a fallar y segundo donde no se requiere el repuesto sino lo que se va a tener es la capacidad de imprimir ese repuesto. Entonces, ciclos que tomaban 2, 3, 4 días pueden tomar muy poquitas horas y eso va a ser de un impacto gigantesco pues para el caso de las aerolíneas valga el ejemplo o cualquier otra o cualquier otra digamos industria que requiera el activo de manera muy constante. ¿A dónde voy yo con esto? Esto toma tiempo y esto va a tomar tiempo porque son cambios que van más allá del 3D y que implican un cambio desde la producción y desde el manejo de los activos que es algo que toma un poquito mal. Bueno, y hablando de cambios ¿cómo vemos las restricciones? Sobre todo a nivel de propiedad intelectual porque esto es algo que se hablaba que el gobierno de Estados Unidos por ejemplo estaba tratando de restringir la impresión de armas y demás pero sabemos que muchas empresas que se dedican a hacer prototipos en mallas de 3D y demás quieren que les paguen como es debido y además que no se lleve a ciertos mercados. ¿Cómo han visto ustedes eso? Es un proceso y depende de la legislación y la realidad de cada uno de los países. efectivamente en Estados Unidos hay toda una discusión con respecto al tema por dar el ejemplo de armas y lo que vemos nosotros es que la legislación y los temas de propiedad intelectual van a ir avanzando de una manera más dinámica de acuerdo al contexto de mercado y de acuerdo al contexto de la realidad legislativa que son los mercados y sin duda esperamos grandes cambios en cuanto a legislación y en cuanto a entender un poquito más a fondo lo que viene ocurriendo y lo que va a ocurrir pero es cuestión de esperar un poquito más de tiempo. Bueno y el ciudadano común seguramente ve esto súper lejos pero por ejemplo yo ya tengo varios pares de zapatos impresos en 3D entonces nos gustaría que nos hable un poco sobre los casos de uso. Hay varios casos de uso ya reales de la industria y usted mencionaba los zapatos los atletas hoy en día tienen por ejemplo una necesidad muy vibrante y muy clara de tener los zapatos perfectamente ajustados por dar una idea y lo que se hace hoy en día a través de tecnología y mucha de ella es HP es un proceso de escaneo muy detallado de los pies en este caso y una adecuación un molde entre comillas virtual que se acomoda muy bien a esos pies y se acomoda muy bien al modelo de lo que va a sufrir y de lo que va a ser utilizado el pie y genera pues ya zapatos a la medida entonces ese es un uso que tiene repercusiones pues importantes en el performance del atleta por dar el ejemplo hay buenos usos en ciencias médicas y dentales muchos temas de implantes y de manejo y donde de nuevo se combina como ese mundo virtual del diseño y del plano con la capacidad de imprimir muy rápidamente entonces caso temas dentales temas de 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 prótesis también donde se combinan estas cosas algunos temas en producción hay varias compañías manufactureras que empiezan a imprimir a través de buenos buenos los materiales algunos por ejemplo marcos de motocicleta o algunos partes del repuesto entonces se ven ese tipo de usos muy a nivel industrial y uno de los usos más importantes y donde hay más democracia a nivel de la producción es el uso de prototipos el esquema para un emprendedor y el costo de capital de un prototipo es gigantesco porque así es la tecnología que tenemos hoy en día en prototipeo y es natural pero toma mucho tiempo y sobre todo el equivocarse o el hacer variaciones en prototipo pues tiene un costo en el momento en que la impresión 3D entra a esa industria lo que vamos a ver es que los ciclos se recortan mucho y que el costo por prototipo se disminuye dramáticamente entonces ¿qué vemos detrás de esto? un ciclo de innovación mucho más acelerado mucho más rápido y mucho más económico ese es un uso importante que el protocidadano el común no lo ve pero a medida que se vaya democratizando el proceso vamos a ver que tiene un impacto sobre cada uno de nosotros porque las empresas lograrán acelerar su ciclo y ser mucho más rentable Mateo en esa misma medida ¿qué tan cerca está esto de Colombia y de Latinoamérica? Latinoamérica ya empezó en México ya tenemos algunas impresoras Colombia es algo que estamos empujando para tener digamos todo el proceso listo antes de un par de años lo más pronto posible y hay que entender que dado que estas tecnologías tienen un impacto industrial y sobre todo un impacto en objetos cada impresora de estas viene acompañada de un equipo de servicios de un grupo de gente para precisamente que garantizar que todo el tema del manejo del material de la combinación de materiales y del uso de la tecnología pues se haga de manera segura se haga de manera productiva entonces toma un poquito de tiempo pero a nivel Colombia estamos acelerando al máximo el desarrollo del mercado y por supuesto la disponibilidad de la tecnología perfecto muchas gracias Mateo gracias a ustedes